Hola Marcelo y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez.com Que tal Adrián y saludos a todos Bueno, estamos aquí hoy porque hace algunos videos sobre el ámbito Volga y nos han quedado pendientes algunas cosas y hoy quería mostrar qué sucede cuando hay una desviación, cuando la gente no quiere hacer la jugada D5 Claro, si aquí las blancas hacen D5 estaríamos haciendo, podríamos jugar el ámbito Volga como ya hemos visto en otros videos, pero mucha gente decide evitar esto y hacer por ejemplo la jugada caballo F3 Bueno, normalmente esta posición también se puede llegar mucho en la inglesa Sí, se puede transponer incluso esquemas de Maroxi después del cambio en D4 D4, D6 por D4, caballo por D4 y bueno, caballo C6 caballo C3 por ejemplo y después de la jugada G6 y E4 por ejemplo, podríamos estar transponiendo esquemas de dragón acelerado de dragón acelerado por ejemplo y una estructura Maroxi para blancas que también la deberíamos tratar en algunos otros videos Perfecto Sin embargo, las negras disponen de otras continuaciones contra la jugada D4 y una muy interesante, sobre todo muy agresiva es la siguiente C por D4 Yo creo que es interesante recomendar esta linea porque el Volga es agresivo y si lo quieres rechazar bueno, esta linea que vas a mostrar es importante me parece La jugada es E5 y la nombre y hagan visto Bagañán y bueno, caspar